Y a aquellos que están conectados vía YouTube, amén, ahí vi que habían ciertos problemas, espero que se haya todo arreglado para la gloria del Señor, amén, y también los que están vía Zoom, sean ricamente bendecidos y especialmente sean bendecidos los que están presentes, amén, en recibir la palabra del Señor. Bueno, este es un camino en que usted tiene que estar conectado, siempre esa nube. Si usted se desconecta, pues hermano, se acaba el gozo, se acaba la alabanza y si sigue desconectado, hermano, puede acabarse la fe. Y al acabarse la fe, amén, usted puede atravesarse con algo, amén, y ese algo, usted puede pensar que esa es la situación, pero el asunto es que usted, si se desconecta de la nube, hermano, usted queda sin la energía. Así que Dios le bendiga en esta hora y Dios bendiga a los presentes, amén, que puedan mantenerse en adoración. Gracias, hermano músico, amén, gracias, señorita, Dios les bendiga y espero que haya un grupo de fe en esta hora. Y como siempre he dicho, a veces, hermano, el mensaje, quizás, hermano, cierta parte es para nosotros, amén, pero cierta parte es para aquellos que en la audiencia invisible, amén, están tomando la palabra de Dios en fe. Y también es para aquellos que, en cierta manera, hermano, reescuchan, amén, estos mensajes para la gloria del Señor. Así que estamos tan agradecidos de Dios porque Él nos ha bendecido poderosamente, amén, y quizás quisiera sellar, amén, no sé si sellarlo, amén sería la palabra, pero quisiera, amén, hermano, terminar hoy día, amén, con este mensaje, amén, el ministerio, amén del Espíritu. Así que para este terminar, pues entonces el título sería el ministerio del Espíritu para elegidos. Aleluya. Este es un ministerio, hermano, en donde, hermano, Doña Sabiduría está edificando las siete columnas y Doña Sabiduría está llamando a los simples, está llamando a los sencillos, está llamando a aquellos que no saben nada, amén, llamándolos, amén, venid, venid, bendito sea el Señor. El proverbio número nueve es para la gloria del Señor, alabado sea el Señor. El título que le dan ellos a la Reina Valeria es la sabiduría y la mujer insensata. Y pues entonces Doña Sabiduría está ahí, amén, para llamar a aquella iglesia, amén, que está bajo insensatez. La que verdaderamente no sabe labrar, la que no sabe dónde está parada, la que verdaderamente, hermano, se desconecta y pierde la visión, amén, y no continúa en el Espíritu del Señor. Hermano, se acaba el 2021, pero yo como creyente todavía no me acabo, amén, porque yo voy hacia la eternidad. Así que le damos gracia a Dios, hermano, porque creemos que tenemos que estar conectados en el Espíritu. Veo a la misma Juana, amén, la misma Rosa, amén, la misma Francis, la misma Laura, la misma fulano, el mismo fulano, amén, y usted ve la misma fulano, amén, pero si usted está en ese Espíritu, amén, en el Espíritu, hermano, del campo humanístico, pues entonces lo ve todo natural, amén, y cuando usted lo ve natural, no hay alabanza, no hay nada sobresaliente, porque está en el campo de lo natural, está en el campo humanístico, campo humanístico camina por el sentir, amén, camina por las buenas vibras, la buena emoción, amén, pero hay una nota más elevada, que es lo que estamos hablando aquí en estos cultos, amén, la revelación, y en el campo de visión, pues entonces usted ya siente algo superior a lo que está en el campo humanístico, porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y bienaventurado eres Pedro, porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, pues entonces todos están en el culto, los once estaban en el culto, y la multitud que les aprietaban, estaban en el culto, pero los otros estaban en el campo humanístico, mientras habían algunos diciendo, oh sana, oh sana, bendito sea el nombre, amén, del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, y ellos estaban adorando allí, amén, y había una mujer, hermano, con deseo de tocar el borde del Señor, allí esa mujer sabía, que allí no era un simple hombre que estaba, ella había ido, amén, a muchos médicos, amén, habían metido mano los médicos en ella, y ella no había logrado nada, pero ella, ella venía, hermano, elevada por encima del campo humanístico, ella traía el campo de revelación, y solamente tocar el borde de su vestido, y yo seré sana, oh, aleluya, así que yo espero que Cerro Navia, y yo espero que los que están allí en YouTube, y los que están allí, hermano, en Zoom, estén más arriba del campo de lo humanístico, y estén en el campo de revelación, amén, hermano, que podamos ver algo diferente en esta hora, y bueno, para eso, todo depende del toque con que usted le toque al Señor, así que Proverbio capítulo 9, versículo 1 al 10, dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino, y puso su mesa, allí ella, doña sabiduría, labrando las siete columnas, entonces mató su víctima, eso significa sacrificio, y luego mezcló su vino, significa adoración, significa alabanza, significa estímulo, el vino estímulo, revelación, amén, bendito sea el Señor, entonces la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino, y puso su mesa, aquí está la mesa, y envió sus criadas, amén, sobre lo más alto de la ciudad, y clamó, dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de gordura, dice, venid, comed mi pan, bebed mi vino, que yo he mezclado, oh hermano, así de simple, amén, a los simples, no está hablando a los sabios, y a los grandes, sino a los simples, y usted ve a su hermano, y usted no ve ninguna, ninguna inteligencia en él, a lo mejor el diablo le dice, no sé qué está haciendo este en el culto, amén, o a lo mejor el diablo le dice a usted, parece que estoy perdiendo el tiempo, amén, porque, 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 porque lo ve tan simple, amén, estando allí en el campo humanístico, está simple de asunto, amén, pero, pero, él le dice a los simples, amén, dejar la simpleza, y vivir, o sea, déjese, déjese esa simpleza, de, 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 de estar allí aterrizado, en la carne, viene al culto, en la carne, canta, en la carne, grita, en la carne, déjese, déjese de simpleza, entre en el Espíritu, Espíritu Santo, no habla de los cultos pasados, entra de lleno en esto, si tú dices que eres del ministerio del Espíritu, pues tú no puedes estar bordeando este camino, tienes que entrar de lleno, bendito, bendito sea el nombre del Señor, dejar la simpleza, y vivir, y andar por el camino de la inteligencia, el que corrige al escanecedor, se agarrea, afrenta, y el que reprende al impío, se atrae mancha, ¿qué querrá decir Dios aquí? Eso quiere decir que cuando tú le hablas a la hermanita, amenia es el manito, el hermano que, que verdaderamente transita por el camino de impío, te acarrea, afrenta, se te pone entre cejas, y te persigue a muerte, amen, porque ese que me hiciste, no te la perdono nunca más, ve, el que corrige al escanecedor, entonces usted va y le dice hermanito, mire este hermanita, mire este otro, y cuando usted corrige al escanecedor, se agarrea, afrenta, o sea, se le va en contra, usted cree que le dice gracias mi hermano, Dios le bendiga, buen consejo, yo creo que le dice está ahí la carne, no, ese no es el Espíritu, ese es el Espíritu humano, ve, se agarrea, afrenta, afrenta quiero decir, y el que reprende al impío, se atrae mancha, aleluya, pero es diferente cuando corrige al sabio, porque la Escritu dice corrige al sabio, y te amará, y dice corrige al sabio, y aumentará su saber, oh, aleluya, y yo, yo no sé si usted quiere estar ahí, el verso, el verso 8, dice, no reprendas al escanecedor, para que no te aborrezca, corrige al sabio, y te amará, está la respuesta allí, ve, usted reprenda al escanecedor, amén, dice, no reprendas al escanecedor, para que no te aborrezca, o sea, hermano, te metiste en la trampa, lo corregiste, hermano, no, te la perdona más, pero los justos no son así, los justos arreglan su vida, porque ellos están en el nuevo ministerio, ellos no tienen que estar mal con nadie, usted amará al prójimo, dice, corrige al sabio, y te amará, da al sabio, y será más sabio, enseña al justo, y aumentará su saber, el temor del Señor, es el principio de la sabiduría, Padre Dios, estamos tan agradecidos Señor, que aunque estamos hablando un mensaje, para elegidos y fieles, Señor mío, entendemos que en medio de eso, a veces hay una mezcla Señor, de creyentes que, que decaen en su ánimo, Señor mío, y entran al campo humanístico, bajan, en vez de subir, bajan del campo de revelación al humanístico, Señor mío, y aquí estamos en esta hora, hablando del ministerio del Espíritu, para elegidos y fieles, esto no es para los infieles, esto es para los elegidos y fieles, y sabemos que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, pero en el ministerio del Espíritu, bajo este nuevo pacto, habrán elegidos y fieles, habrá gente, cuyo nombre está inscrito, en el libro de Abiel Cordero, que, que al ser reprendido, aumentará el saber de ellos, oh Padre, bendice en esta hora Dios, y ayúdanos Señor, para enseñar al justo, amén, para que el justo aumente su saber, y el principio del temor a Dios, es el principio de toda sabiduría, bendícenos Señor, háblanos en esta hora, Señor hay gente que va a oír, Señor tenemos por misericordia, audiencia, amén aún después de predicar esto Dios, y donde quiera que vaya a esta palabra, alcance al último preestinado, bendice a los hijos de Dios, y bendice a las hijas de Dios, que sean bendecidos, con esta tu palabra Señor, y pido permiso Señor, para entrar a exhortar esta tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo, y la novia diga amén, la novia diga gloria a Dios, dele un batir de mano, aleluya, tome asiento, Dios le bendiga, y bueno venimos hermanos de tantas cosas maravillosas, en donde el Espíritu del Señor, terminó diciendo, entra de lleno en este mensaje, amén, métete, amén, en la unción del Espíritu, amén, porque estamos viviendo por las evidencias, amén, y cuando Noé comenzó a preparar el arca, él tenía la evidencia de que vendría lluvia, y usted dice, pero él estaba trabajando, y no cayó ninguna gota de agua, para decir que tenía la evidencia, él tenía la evidencia de que vendría lluvia, amén, y Dios nos mandó a nosotros un profeta que estaba en la mente de Dios, Malaquías 4.5, y esa para nosotros es la evidencia de su venida, bendito sea el nombre del Señor, porque Malaquías 4.5, hermano, es escritura, y esa escritura hablan, hermano, de antes que venga el día grande y terrible, Dios enviaría a este profeta Elías, así que ya tenemos la evidencia de la venida del Señor, porque yo tengo revelación de que el Elías ya vino, amén, no hicieron con él lo que hicieron, porque ese era Malaquías 3, sino que el Elías vino, Malaquías 4.5, hermano, y trajo un mensaje de restauración, yo restauraré, dijo el Señor, y ese mensaje restaura a todo aquel que es predestinado, oh, aleluya, y quizás nuestra hermana Nati diga, yo soy nuevecita, amén, todavía no tomo el bautismo, recién lo voy a tomar estos días, amén, y cómo me voy a restaurar a mí, porque desde antes la fundación del mundo, Dios tenía puesto el equipo de usted, y Dios está comenzando en ella una restauración, y el Dios Todopoderoso la metió a ella en una anidada de águilas, oh, aleluya, y yo creo que cuando ella llegó allí, amén, ella observaba las águilas y las miraba, y les parecían extrañas estas mujeres, aunque no las rechazaba, porque había en ella, amén, un botón de luz también, pero ella las miraba, y había algo especial en ella, amén, algo especial en la madre, algo especial en las niñas, y ella sintió que, oh, qué cómodo que estoy aquí en este lugar, y las águilas le citaron la anidada, amén, pero ella viene equipada de ante la fundación del mundo, porque es una hija de Dios, y entonces ella fue insertada a este camino para ser preparada para subir en el rastro, porque ella, yo y ustedes salimos de Dios, y a Dios vamos a regresar, aleluya, entonces nosotros tenemos la evidencia de que esta es la edad en que el poder de Dios va a caer, amén, tiene que caer, porque nosotros somos los créditos, amén, de que Dios traerá una manifestación de hijos a la tierra, que ha sido prometido, y la creación gime, todo gime, por la manifestación de los hijos de Dios, y yo creo que en este último y gran día, Dios ha preparado un lugar, y Él tiene aquí preparado un lugar, un lugar para la palabra, no le da gracia al Padre, al Padre Celestial, y Él le dice a usted, si permaneciera y en mí, o sea, no tenés que desconectarte, amén, quizá hermana Laurita, perdónen que tome su nombre, pero como una ilustración, en mucho viaje, en mucho paseo, amén, nos desconectamos, y después estamos en el culto, amén, sin adoración, sin alabanza, porque mucho viaje, nos desconectamos, pues entonces es necesario mucho viaje y seguir conectado, porque somos hijos de Dios, y los hijos de Dios no pueden desconectarse, no importa que salgan, no importa que estén aquí, ellos tienen que seguir conectado, porque al no seguir conectado, amén, ya pensamos que Kendrick, o que Julano, que Zutano, amén, ponga ahí usted su imaginación, y entonces empezamos a ver la cosa natural, y al verla natural, el diablo te echó al saco, amén, porque esto no es natural, esto es sobrenatural, aleluya, entonces Dubán habló un poquito en el culto pasado, amén, porque Dios está preparando un camino en un solo sentido, este es un camino en un solo sentido, como yo le decía, hermano, no sé nombrarlo bien en inglés, amén, cuando yo miraba esa calle decía, one way, y el otro lado, one way, y a las esquinas de one way, y todas las cuatro esquinas de one way, y yo no podía entender eso, pero eso significa en una dirección, que esa es la dirección, como si Carrascal fuera hacia allá, amén, y entonces diría, aquí un solo sentido, para allá, one way, no sé si es así, o one way, no sé cómo será, bendito sea Dios, ve entonces, un solo sentido, entonces, este camino tiene un solo sentido, y yo espero que esté hablando el español, este no tiene otro camino, yo no puedo volver atrás, entonces para no volver atrás, hermano, cuando tengo situaciones negras, cuando hay tiempo oscuro, tengo que llamar a Doña Sabiduría, Doña Sabiduría me va a ayudar, porque Doña Sabiduría me ayuda a discernir, hasta a la que duerme a mi lado, amén, porque a veces la que duerme al lado de uno, hermano, está siendo usada, amén, por uno, que me quiere debiar a mí, pero si yo llamo a Doña Sabiduría, amén, me permite vigilar a la que duerme a mi lado, y no le estoy poniendo dudas con la que duerme a su lado, sino simplemente estoy dándole entender, que Doña Sabiduría le ayuda a discernir, amén, que es lo que le están aconsejando, o que él, es lo que está ocurriendo en su caminar, entonces, si usted, hermano, pero yo soy tan simple, amén, yo, 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 yo no, yo, yo soy una persona simple, pues entonces, que dice Doña Sabiduría aquí, ella edificó su, su, su casa, amén, sus siete columnas, mató a sus víctimas, mezcló su vino, puso la mesa, envió a sus criados, subió a lo alto de la ciudad, y le dice a cualquier simple, ven acá, y a lo falto de cordura, bendito sea el Señor, es venir y comer mi pan, y beber mi vino, que yo he mezclado, y dejar la simpleza y vivir, entonces, hermano, en este camino, yo, yo, yo estoy en los setenta años, pero todavía tengo que clamar a Doña Sabiduría, y pues entonces ve Doña Sabiduría, me hace pensar a mí, el día del año nuevo, y me hace pensar, no sea que yo esté dividiendo, amén, a los creyentes, y entonces yo estoy dispuesto a renunciar, si todos los creyentes se reúnen, y yo no tengo problemas de, 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 de días de año nuevo, para mí todos sus días son iguales, aunque es importante, porque se acaba uno, y comienza el otro, pero si no vamos a estar todos, y estamos por grupos por allá, pues entonces, calabaza, calabaza, pero, pero yo no quiero hacer, hermano, un instrumento, eh, que, que, que divida al pueblo, o que alguien tome alguna raíz de amalgura, con respecto a si voy a estar allá, o si voy a estar acá, amén, porque, porque, porque yo no quiero eso, y no quiero ser motivo, hermano, para traer esas disyuntivas, yo quiero que todos los amemos, yo quiero que todos seamos uno, entonces yo tengo que pedirle a Doña Sabiduría, que me ayude, que me ayude a desarrollar esto, porque para usted, o para mí, es lo mismo estar aquí o estar allá, lo importante es estar en el Señor, ¿verdad? Así que, Doña Sabiduría, hermano, está edificando, sus siete columnas, y Doña Sabiduría le dice lo simple, venid, porque Doña Sabiduría, hermano, está aquí para aconsejarnos, porque este es un misterio, del Espíritu, para elegido, entonces, para este último día, Dios ha preparado un lugar, amén, en ese lugar, en donde los hijos de Dios, se van a reunir, para poder subir en el rapto, y como hay Biblia para todo, y hay cita para todos, hay un grupo poderoso, amén, desde este mensaje, que dicen que tienen que reunirse, amén, en Jerusalén, porque ese será el lugar, en donde Dios los va a sacar a todos, entonces, perdiste el manolillo, o hay oportunidad, porque para ir a Jerusalén, se necesita mucho dinero, entonces, yo no sé, donde va a ser ese lugar, amén, hermana Carmen, ir a Jerusalén, primero tiene que pasar para España y algunos soldados, y ya estamos hablando de cinco mil dólares, diez mil dólares, diez mil dólares, y de a dónde sacamos nosotros, quizás algunos de ustedes, diez mil dólares, se van a ganar en toda la vida, amén, porque nuestros trabajos son simples, amén, y la verdad, es mucho dinero, pero ellos dicen, que el lugar de reunión, para subir en el rapto, amén, es en Jerusalén, ve, porque las matemáticas, y la este, y la sistemática, y todo, hermano, y sacan cuenta, y usted si cree eso, está perdido, entonces mejor usted dice, señor, yo no sé, donde se van a reunir, pero lo único yo sé, que estaré allí, cuando tú me llames, aleluya, si es en Jerusalén, si es en Samaria, si es en el sur, si es en el norte, donde quiera que sea, hermano, yo quiero estar allí, y por fe digo, yo voy a estar allí, ahora algunos dicen, que cuando estemos al otro lado, vamos a hablar todos inglés, y estuve toda mi vida tratando de aprender inglés, así que, si no sé inglés, hermano, no voy a poder estar allá, otra lengua dice que va a ser alemán, otro dice que portugués, y otro dice que español, yo no sé qué lengua será, yo lo único que quiero saber, que cuando él diga, sube acá, yo quiero oír esa voz, aleluya, dicen amén, así que aleluya, y que glorioso será, Dios mío, ese día, cuando el Señor me llame, entonces este camino tiene un solo sentido, amén, no, no, no hay otra alternativa, amén, el sol hay una vía, y aquí tú no puedes dar una vuelta en u, hay lugares que está prohibido, en Chile, y en otros países, es dar vuelta en u, porque si usted da vuelta en u, es muy peligroso, y se causan accidentes, así que yo no espero que usted cause un accidente, que sea fatal para usted, o para, para aquel que viene contrario, este camino tiene un solo sentido, y va derecho hacia la eternidad, aleluya, así que, si te metiste en este camino, más vale que entres de lleno, en esta unción, amén, porque los que entran en esta unción, ellos tendrán poder, prevaleciente, para que cuando el enemigo venga como río, el Espíritu del Señor, levante contra él, bandera, y lo vencerá, oh, aleluya, yo deseo eso, porque la Escritura dice, pero recibiréis poder, Hechos 1, 8, amén, recibiréis poder, y la pregunta es, cuando Señor, y la respuesta es, cuando haya venido sobre vosotros, el Espíritu Santo, dice, entonces me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último en la tierra, oh Dios mío, que promesa, yo voy a ser testigo en estos lugares, aleluya, entonces, hermanos creyentes, amén, notaron esto, el poder nunca viene, sino hasta que tú hayas recibido el Espíritu Santo, oh, aleluya, porque el Espíritu Santo es poder, y no estoy hablando de un nuevo nacimiento, porque muchos creen que el poder viene, cuando tú naces de nuevo, amén, pero cuando tú naces de nuevo, hermanos, eso no es poder de lo alto, amén, el nuevo nacimiento, amén, viene por la gracia de Dios, amén, hermanos, el nuevo nacimiento es lo que te da la calidad de hijo, pero yo te estoy hablando de la inteligencia, de la voz de Arcángel, de Deidad viniendo en carne humana, bendito sea el Señor, amén, y cuando nosotros nacimos de nuevo, eso te da la calidad de hijo, tú naciste de nuevo, amén, hermanos Joel, nacimos de nuevo, somos nueva criatura, amén, pero no recibimos poder, sino que somos nacidos nuevos, y usted no puede nacer de nuevo a menos que el Espíritu Santo venga sobre usted, entonces muchos creen que el recibir nuevo nacimiento es recibir el poder del Espíritu Santo, pero el nuevo nacimiento te da a ti, hermanos, la calidad de hijo, no te explica por qué si has nacido de nuevo, eres una hija de Dios, y de repente cometes chambonadas, amén, metidas de pie, y tú dices, pero miserable de mí, que me libera de este cuerpo de muerte, porque soy de esta manera, porque has tu de esta manera, amén, porque dije eso, porque hablé de eso, porque me le escapa este, amén, pero si soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios, y porque soy de esta manera, es que eres nacido de nuevo, bendito sea el Señor, y deberás darle gracia a Dios, porque cuando tú naces de nuevo, eso te da la calidad de hijo suyo, de hijo de Dios, amén, que estos que son hijos suyos, son engendrados por el Espíritu Santo, de la misma manera que fue Jesús, porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, porque para los hijos de Dios, ese es el morde, amén, tiene que nacer, amén, y luego crecer, la escritura dice que Jesús es el primogénito de todos nacido de nuevo, entonces, el nuevo nacimiento, mujer, hombre, nos dio la calidad de hijos, somos hijos de Dios, hijitos, ahora somos hijos de Dios, tenemos la calidad de hijo, pero luego tiene que venir una larga caminada, amén, una caminada, hermano, por una vía crucifixión, siete virtudes, siete muertes, siete nacimientos, aleluya, hoy hermano Carlos ya está hablando de siete nacimientos, y no siquiera siete, hermano, son ocho, porque naces de nuevo, y luego tienes que nacer en fe, nacer en virtud, aleluya, estoy hablando inglés, mejor, mejor sigo por acá, entonces, tú tienes que tener una caminada de siete virtudes, eres un hijo de Dios, y aún siendo hijo de Dios, puedes irte al mundo, como hijo de Dios y todo, nacido de Dios y todo, amén, y usted dice, hermano, pero es que el nacido de Dios no peca, pero cuando se es chico, hermano, todavía usted, cuando usted nace, necesita la mamá que le limpie, amén, que le saque eso, pero yo soy nacido nuevo, que mamá no va a meter las manos usted aquí, y colgando usted con esa pelota ahí, entiendo, ¿no?, entonces tiene que venir mamá la palabra, sacarle la pelota, y si no es la pelota, sacarle el montón de líquido que está ahí acumulándose, en ese pañalcito que le pusieron, porque es nacido, es hijo, amén, pero todavía necesita la crianza del padre para seguir hacia adelante, amén, entonces cuando tú naces de nuevo, potencialmente en ti hay siete virtudes, yo te digo, de verdad, amén, cuando tú naces de nuevo, sí, potencialmente ya hay en ti siete virtudes, pero eso es potencial, es como esto, yo tengo un cielo nuevo, potencialmente, amén y por fe, yo lo tengo, pero en realidad todavía no es, porque estoy aquí, lo creo, y un día de esto voy a estar en ese cielo nuevo, entonces cuando tú, hermano, naces de nuevo, potencialmente en ti hay siete virtudes, amén, siete virtudes que ya están en ti, que lo trae el nuevo nacimiento, mira que maravilloso, entonces no te desanimes mucho, amén, no te desanimes mucho por tus metidas de pie, o por tus errores, amén, porque potencialmente en ti ya están estas siete virtudes, oh, aleluya, yo espero que me entiendan, amén, pero estas siete virtudes tienen que ser vivificadas, amén, 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 amén Por medio de ese nuevo nacimiento Ese nuevo nacimiento Te dio la calidad de hijo Y con esa calidad de hijo Hermano potencialmente en ti Hay vida eterna Aleluya Aleluya Entonces muchos creyentes Creen que al nacer de nuevo Eso ya es todo No necesito nada más Pero no mi amigo, no, no, no Amén, no mi amiguita, no, no Después de que naces de nuevo Dios te lleva por un sitial de pruebas Amén Por un sitio de pruebas De batallas Yo estoy agradecido a Dios Por esta iglesia Por este grupo de creyentes Amén, por el grupo alfa Por el grupo omega Que a pesar de hermanos no venir O venir al culto cada dos semanas Todavía están de pie Y la cosa se mantiene quieta Pero yo estoy cuidando Vigilando Por donde el enemigo Se va a querer levantar Bendito sea el Señor Porque el enemigo No se quedará quieto Amén Porque nosotros nos vinimos Un día de camping Amén Nosotros vinimos a un sitial de pruebas Así que Hermano Elías Estudas Toda tu trayectoria Amén Un sitial de pruebas Amén Prueba por allí Con el pastor Prueba allí Por los diáconos Prueba los hermanos Prueba Para ver El que es Es lo que hay en ti Todo lo que está sembrado en ti Bendito sea el Señor Y si hay algo malo allí Hermano Y no pasas por el sitial de pruebas Nunca va a salir eso allí Pero la prueba Arroja eso La prueba Hermano Saca a luz Lo que está en ti Si es malo O es bueno Y damos gracia a Dios Por ese sitial de pruebas Oh Aleluya Para que Hermano Duvan ¿Dónde está Duvan ya? Para que el sitial de pruebas Amén Para probar Si eres hijo obediente al Padre Amén Porque Porque Todo hijo de Dios Que viene a Dios Tiene que ser probado Entonces El tutor Espíritu Santo Está vigilando Nuestras vidas Está vigilando Nuestra conducta Él está vigilando Amén Y bajo prueba Él Arranca O saca a luz Lo que está sembrado En nosotros O que clase De hijo eres Porque puede ser un hijo Pero podría ser un bastardo Entonces Pregunta y respuesta Para los 102 Dice No Aquellos que únicamente Son gente buena No Aquellos que únicamente Son gente buena Amén Pues de seguridad Dice No todos estarán Allá en la En la primera Resurrección ¿Ves? Entonces uno piensa Que soy bueno No le hago mal a nadie Yo voy a estar En la primera Resurrección Pero Pero no todos Dice el profeta Estarán en la primera Resurrección Porque la Biblia dice El resto De los muertos No vivieron Hasta que se cumplieron Mil años ¿Ve? Ellos no salieron A vida Hasta que después Se hayan cumplido Los mil años Entonces Es una Es una gran verdad En mi lenguaje Que pelacables Amén Porque Porque si soy un hijo De Dios De seguro Me tengo que ir Pero no todos Subirán Sino los que Dios Ha preordenado De ante la fundación Del mundo Y como puedo saber Si soy un hijo de Dios Porque soy obediente A la tutela Del Padre Y nunca me he dejado Solo el Padre Porque siempre Hago lo que le agrada Al Padre Entonces fíjate Ellos tenían Su nombre Escrito en el libro Amén Pero no recibían El Espíritu Santo Por eso Esos muertos No tornaron a vivir Por mil años Amén Porque tenían Su nombre escrito En el libro Pero no recibieron El Espíritu Santo Entonces Al no recibir El Espíritu Santo Lo dejó En la calidad De vírgenes Pero fatuas Vírgenes Pero fatuas Vírgenes Fatuas Estas no tenían Aceite adicional En la lámpara Entonces Estas creían Que solo creyendo El mensaje Bastaba Amén Yo creo en un profeta Dios lo envió De eternidad Amén Y creo estas cosas Pero no recibieron La totalidad De la palabra No le fue abierto No le fue abierto El libro Y no recibieron Estos siete truenos Para subir En el rapto Lo que se necesitaba Para ser preparado Para el rapto Entonces pregunta y respuesta El profeta Nos dice Solamente El elegido Entra Bendito sea el Señor Entonces Mano Carlos Seré yo un elegido Yo digo Ojalá Y yo no lo sé Pero únicamente El elegido Entrará En el milenio Y dice el profeta Oh hermanos Entonces Que tipo de gente Deberíamos de ser Amén Ahora cuantos creyentes Aquí Quieren vivir Y entrar En la edad Del milenio Hermanos creyentes Yo Yo también Quiero estar allá En el milenio Quiero entrar En ese milenio Porque en ese milenio Es el agro Dios Oh como lo anhelo Como lo deseo Amén Entonces El profeta Nos dice Que los siete truenos Le dan a usted Fe para subir En el rapto Entonces yo quiero dejar Es todo peso de pecado Que tan fácilmente Nos asedia Y si alguien Dice algo mal Bueno yo no quiero ser Como un niño Como un bebé Amén Porque mi camino Tiene un solo sentido Amén Y yo no voy a estar Alegando O manteniendo Cosas de la carne Metidas en mi mente Y no solamente En la manta Porque si estuviera En tu mente Estaría bien Pero a veces Eso está envenenando El alma Entonces Hermano Dice Despojándolo De todo peso de pecado Que tan fácilmente Nos asedia Que nos aprieta Que nos toma Que nos agarra Asir Significa tomar Entonces Que tan fácilmente Nos asedia Y si alguien Dice algo mal O hace algo De otra manera Usted ore por el Y usted siga Caminando Eche eso En el mal Del olvido Los problemas Y las batallas Siempre tienen Que estar aquí De lo contrario Que hace en el camino Amén Hermano Lillo Será siempre Lillo Y cuando convienzo Con Lillo Amén El pastor Conoce la oveja Y yo sé Cuando él está En frecuencia 4, 3, 2 Amén Y ya digo yo Este está en frecuencia 4, 3, 2 Amén Sigamos en la frecuencia Amén Pero yo estoy hablando De frecuencia 7, 7, 7 Y él está allá En 4, 3, 2 Bueno Amén Hay como un choque allí Pero no se produce Un sirvío Seguimos adelante ¿Qué importa eso? Es la humanidad de él Es la humanidad mía Y a veces ellos Cuando me ven a mí Lo mismo Porque no siempre Estoy en la frecuencia 7, 7, 7 Amén Por lo general Casi nunca estoy En esa frecuencia Cuesta estar En esa frecuencia Pero aquí estamos Amén Entonces Despojándonos De todo peso Pecado Que tan fácilmente Nos asedia Si alguien dice Algo malo O hace algo De otra manera Ore por él Y usted siga caminando Deje Que su única Alternativa Sea dirigida Hacia Dios Su alternativa No tiene que ser Dirigida Hermano Hacia las cosas De la tierra Hacia el campo Humanístico Hermano Que sea su alternativa Dirigida Hacia Dios Oh que gran Consejo profético Si nadie más Lo logra El profeta dice Lógrelo usted Aleluya Dice profeta Porque va a haber Un grupo de elegidos Que va a vivir En la edad Del milenio Oh yo quiero Hacer uno de ellos Aleluya Dice porque va a haber Un grupo elegido Que va a vivir En la edad Del milenio Y que va a reinar Juntamente con Cristo Por mil años Y luego subirán A la gloria Con él Y él regresará Con ella otra vez Después del milenio Cristo sube Con su iglesia Después regresa Con su iglesia Regresa con ella Y viene la resurrección Del pecador Aleluya Entonces ahora Aquí está la pregunta Donde están Esos elegidos Donde están Esos elegidos Aleluya Hermano Salamanca Los elegidos Dice profeta Usted no lo encuentra En una religión Común Amén O en una iglesia Cualquiera Amén Porque muchos Son los caminos Que existen Amén Pero hay caminos Que son de muerte Así que asegurémonos Amén Que nuestro camino No sea camino De perdición Porque todo No es el verdadero camino Jesucristo Es el único Y absoluto camino El único camino Para llegar al creador Se llama Jesucristo En el camino Del creador Hay libertad De espíritu Hay libertad De alabanza Y donde está El espíritu El Señor Hay manifestación De su poder Poder Para vencer La carne Poder Para vencer Espíritu humano Amén El poder Para ponerle El antídoto Amén Para la vida eterna Y el santídoto De morir A sí mismo Oh Aleluya Entonces En el camino Del Señor Hay libertad Para su alma Cuando usted Está en los cultos Y está escuchando Potenciales Vía eterna Y se le acaba La adoración Y se le acaban Los aménes Amén Se le acaba La respuesta A la palabra Eso significa Que está transitando Un camino peligroso Amén Porque en el camino Del Señor Hay libertad Para su alma Y en el camino Del Señor Las emociones Son enaltecidas Por siete virtudes Que le dan vida A esa criatura Y allí Solo caminan Los elegidos Allí caminan Los santos y fieles Que hallaron gracia Ante los ojos De Dios No por ser mejores Que otros O no por ser Más competentes Que otros Sino porque Ellos han sido Fieles Porque Dios Los ha hallado Fieles Y Dios Lo ha hecho A ellos Ministro Amén Competente De un nuevo pacto Y al que ha sido Llamado Y elegido Para esta nueva sazón Amén Le muestran Al mundo Y a los religiosos De que lado Ellos están parados Amén Y ellos están parados Sobre un don De sabiduría Un don De sabiduría Amén Que está poniendo A la iglesia En orden Amén ¿Quién es la iglesia? Los llamados Los llamados Fuera Amén Han sido llamados Pero ahora son Puestos en orden Porque hermano Han sido escogidos Y solo los que aceptan Y solo los que aceptan La corrección Dice Dice Hablando Hablando De los Arqueólogos Dice Ellos pudieran Cabar Y desenterrar Todo muerto Que ellos quieran Pero jamás Lo hallarán Porque esto No viene Por medio De la arqueología Los cronistas Dice Propeta Pueden medir La escala del tiempo Y las medidas Atómicas Pero ellos Óigame bien Nunca lo hallarán Porque este Es un ministerio Para elegidos Y fieles Para los que han sido Hallados fieles Y Dios se lo ha dado A usted Por medio De una revelación Porque para los Predestinados A los nacidos Bajo el ministerio Del espíritu Este libro Ministerioso Está plenamente Revelado Y viene Desarrollándose Para ello Desde el génice Hasta apocalipsis Eso debiera Ponerlos en adoración Eso debiera Ponerlo en acción En alabanza Al coltero Que fue embolado Antes de la Fundación del mundo Aleluya El profeta de Dios Dice en el primer sello 18 de marzo 1963 Párrafo 45 46 Dice Si estuviéramos Hablando de un libro Como este Amén No tengo aquí Para mostrarle un libro Cualquiera Amén Dice entonces Si estuviéramos Hablando de un libro Como este Sería Semejante Ponerle una correa O ponerle Siete correas A su alrededor Pero no es esta clase De libro Es un pergamino Y cuando el pergamino Es desenrollado Amén Aquí tenemos el primero Oh Dios mío Y adentro Amén del pergamino Está el segundo Y aquí mismo diría Lo que es Pero es un misterio Sin embargo Hemos visto Bendito sea el Señor Y hemos tratado De indagarlo Pero recuerden El libro está sellado El libro es un libro Misterioso Un libro de revelación En la revelación De Jesucristo Ven Es un libro De revelaciones Y sabemos Que a través De las edades De la iglesia El hombre Ha tratado De indagarlo Procurando El En su humanidad Entender estas cosas Dice Todos Lo hemos hecho Usted lo ha hecho Los mensajeros Lo hicieron Y cuando los mensajeros Entraron Y indagaron Este libro Ellos dejaron Muchas cosas sueltas Amén Y nosotros también Hemos tratado De indagarlo Dice Hablé con el Señor Boanón Boanón Dice Un amigo mío Quien es Superintendente De la compañía Y le dije Que había estado Leyendo el libro De Apocalipsis Aleluya Y Y Yo digo Esto No lo digo Como un insulto Yo dijo Dijo Yo una vez Traté de leer Ese libro El Señor Boanón Era un hombre Muy fino El profeta No lo está Criticando Amén No está hablando Mal de él Está diciendo Que era un hombre Fino Y Dice Él era Amén Un Un muro En alguna iglesia Y Y Y no sé A cuantas cosas Él pertenecía Pero Él dijo Yo pienso Que Que Debió de haber Cenado Juan Esa noche Con chile Picante Y se acostó Con la barriga llena El otro día Estuvimos con el Kendi por allí Comiéndolo Un completito Después del Después que Los venimos De allá De Batuco Y Él no quiso Echarle ají Porque no Voy a dormir A lo mejor Había visto Visión hermano Porque este Hombre dijo A mí que Juan Yo creo que Juan Esa noche Cenó Con mucho Chile picante Y Y se acostó Con la barriga llena Ven Porque este libro Era un completo Misterio Para este hombre Era un libro Misterioso Amén Estaba Completamente Escondido Para él Y este libro Está completamente Escondido Para ellos Y podrían Buscarlo De multiforme Manera Pero nunca Lo hallarán Porque este Misterio Del espíritu Tiene que ser Revelado En el tiempo Del fin Y esto es Para ti Esto es Para mí Está al alcance Suyo Entonces Usted debiera De alabarle A Dios Y debiera Bendecirle A Dios Porque este Es tiempo De que el libro Se está Desenvolviendo Ahora bajo El ministerio Del espíritu Amén En esta nueva Sazón De la columna De fuego Amén Él está aquí Medio de nosotros Porque él Viene a verificar Las palabras Que están escritos En este libro Y cuando yo Vi este libro Mis ojos Fueron abiertos Y yo creo Que los suyos También son abiertos Bendito sea el Señor Porque cuando La iglesia Está Dice el profeta En plena comunión Con Dios Esos ojos Que estaban velados Fueron abiertos Aleluya Entonces Cuando los ojos Son abiertos En ti Hermano Todo lo que estaba En Elohim Hermano Baja tu alma Ha caído Sobre tu alma Y pregunta Respuesta 30 Agosto 1964 Y dice Fíjense Si cada persona Aquí estuviera En perfecta Armonía Con el Espíritu Santo Y yo sé Que algunos Ya hemos salido Campo humanístico Yo sé Ya que estamos En una atmósfera Un poco mejor Amén Pero el profeta Está diciéndonos Si cada persona Estuviera en perfecta Armonía Con el Espíritu Santo Amén Y cada uno De ustedes Estuvieran llenos Con el Espíritu Santo Y en armonía Con el Espíritu Santo Estas señales Estarían simplemente Multiplicándose Entre ustedes Todo el tiempo Aleluya Estarían constantemente En acción Pero donde hay Confusión Donde hay diferencia Donde nosotros Disponemos O sea En otras palabras Está diciendo Donde nuestro espíritu humano Se sobrepone Dice En donde nosotros Disponemos literalmente El Espíritu Santo No puede moverse No se mueve Porque usted Que está disponiendo Ven ustedes No puede operar A través de la gente Ven Dice allí Si yo dijera Ahora a ustedes A cada uno de ustedes Hablaron en lenguas Y dicen Si Bueno ustedes lo tienen Y dijera Hablaron en lengua No Ah entonces ustedes No lo tienen Ahora yo mismo Me estaría haciendo Un juez Y Dios es el juez De todas las cosas Pero fíjense Jesús dijo Estas señales Los seguirán Ven Los grupos Que creen Amén Toda la naturaleza Del Espíritu Santo Fluye A través de ellos Y ellos están Llenos de amor Llenos de gozo Llenos de la paz Aleluya Llenos de alabanza Entonces Si no hay amor Por todo Algo Malo Te está pasando Ha venido Un bichito Y te ha comido Algo Y Y la Y la primera cosa Óyeme bien Lo que te voy a decir Y también El consejo a ti Lo primero Que se come El árbol ¿Sabes lo que es? Las hojas Y las hojas El compañerismo Compañerismo Le hablo De restauración De la bonobia Lo primero Que se come La oruga El pocón Sertón Son las hojas ¿Y sabe lo que son las hojas? Es lo que refresca Es el compañerismo Un árbol lleno de hojas Tiene compañerismo Un árbol sin hojas Se ve seco Un palo seco Y que lentamente La muerte va Hacia abajo Pero no empieza La muerte por la raíz Sino que empieza De arriba Amén Lo que la oruga Se comió El pulgón Y la langosta Y cuando fue a la raíz Tú eres simiente de Dios Cuando va a la raíz No pudo Porque era la raíz Del linaje de David Jesucristo De seguro Va a salir a vida Pero ese árbol Va a ser comido Hasta la raíz Entonces mi consejo es Amén para todo Arreglen su compañerismo Ustedes no tienen que tener nada con nadie Amén Se llama fulano Se llama sutano Amén es difícil entenderlo Meto a este en una juguera Y a este también Y saco tal cosa Me es difícil comprenderlo Pero tú tienes que tener compañerismo Tú tienes que amarlo Dice el profeta Si yo dijera Usted hablaron en lengua Dijera si Entonces Bueno usted lo tiene Hablaron en lengua No No Entonces usted no lo tiene Ahora yo mismo Estoy haciendo un juez Y Dios es el juez Y todas estas cosas Pero fíjense Jesús dijo Estas señales Lo seguirán Estas son las señales Que seguirán Los grupos que creen Toda la naturaleza Del Espíritu Santo Fluye A través de ellos Esas son las señales Que toda la naturaleza Del Espíritu Santo Fluye a través de ellos Y ellos Están llenos de amor Llenos de goz Entonces creyentes Si estamos Viviendo O siendo llamados Para vivir Esta sazón del Espíritu Tenemos que Estar llenos De Espíritu Santo O de lo contrario No lo tenemos Bajo el ministerio Del Espíritu Cada creyente Está lleno De sabiduría De lo alto En situaciones Incomodas Doña Sabiduría Te llama A lo simple Vení Vení Cada creyente Tiene que invitar A su pariente Amén Sea una jovencita Sea cualquiera Amén Lo que le estaba diciendo A mi hermana Germany Tienes que invitar A la pariente Porque tú tienes Que discernir Lo que habla tu tía Lo que habla tu tío Lo que habla tu niño Lo que habla el medio ambiente Amén Y lo que habla tu pastor Porque Doña Sabiduría Amén Te va a dar entendimiento Para saber Dónde O a dónde Te quieren llevar Amén Pero si Alguien está jalándote Para el Espíritu Pues entonces Eso hay que seguirlo Pero el discernimiento Un creyente Tiene que tenerlo Y si no lo tiene Llame a Doña Sabiduría Invítala Se le decía A mi hermana Invítela Amén Vaya ahí A la rodilla Y dígale Señora Sabiduría Ven Ven Y Sabiduría Está lista Para venir Doña Sabiduría Llama a los simples Le gusta A Doña Sabiduría Tener compañerismo Con los simples Porque cuando Los simples Se enriquecen Ellos saben Que no es De ellos mismos Lo que ellos tienen Fue Por Doña Sabiduría Oh Aleluya Entonces bajo El Ministerio del Espíritu Cada creyente Tiene que estar lleno De Sabiduría De lo alto Cada creyente Tiene que invitar A su parienta A la parienta Dice Vení Comprar Cinderero Y sin precio Entonces Doña Sabiduría Está aquí Edificando Siete columnas Y los siete Espíritu Amén Que son las siete Virtudes Que vienen Al creyente Por medio De un proceso De siete Muertes Muerte A tu fe Muerte A la virtud Muerte A etcétera Muerte A cada una De esas virtudes Para nacer A las virtudes Del Señor Jesucristo Oh Dios mío Entonces La sabiduría De lo alto Es el Espíritu Santo Y ahora En el mensaje De Manáquías 4.5 Está la mente Que tiene sabiduría Así que Quiere hacerse sabio Vaya allí A los libros Quiere hacerse sabio Vaya allí A la Biblia Bendito sea el Señor Porque aquí hay un mensaje Encriptado Y cuando yo prediqué El mensaje Encriptado Pues entonces Fui criticado Amén Por un pastor Amén Y me dijo Hermano ¿De dónde usted sacó La palabra Encriptado? Amén Para hablar Amén De inscripción Después entonces Le dije yo Eso lo saqué Por medio del Espíritu Amén Y cada cosa Está encriptada En el libro Pero ayer Estaba dando Una cátedra De que todos Los pastores de Dios Los hijos de Dios Amén Tienen La mente de Dios Porque el Espíritu de Dios Vino sobre ellos Y en ellos Está encriptado Amén Aleluya Entonces Empezó a hablar De inscripitar Y luego Sacó cita De ahí De inscripitar Porque hay cita El profeta También Es hermano Dos o tres Y entonces La puso allí Y le dije yo me recuerdo Mi hermano Con letritas negras Cuando un pastor Como usted Me criticó Por hablar De un libro Incriptado Y hoy veo Que ellos Están usando eso Como una Varellita mágica Como un caballito De batalla Entonces Me sacó Una foto Del mismo Con la máscara Hasta aquí No contestó Nada ¿Ves? Porque cada creyente Tiene este mensaje Encriptado Amén Ahora Para poder ver La posición en Cristo Amén Lo vemos Por medio del mensaje Malaquías 4.5 Porque allí Están encriptadas Las verdades bíblicas Y allí vemos Al Lucas En 7.30 Desenvolverse Podemos ver Al Mesías Al Hijo del Hombre Amén Apocalipsis 10.7 Amén El revelador De todos los misterios Que es el ángel fuerte Que le pasó El libro revelado Al profeta de Dios Entonces William Branham ¿Qué fue? La agencia Para revelar Todos los misterios En Malaquías 4.5 En Malaquías 4.5 Sembró La semilla Amén De esos 7 sellos Amén Que fueron sacadas Por toda la Biblia Que estaban En Génesis Apocalipsis Amén Y aquí nosotros Estamos regando Con agua pura Esas semillas De revelación Amén Dios está listo Para darte a ti Un aumento De fe Y con ese aumento De fe Poder Para poder Caminar En esta tercera fase Y aquí estamos Bajo el liderato De Doña Sabiduría Doña Sabiduría Amén La sabiduría De revelación Me dice a mí Que yo y ustedes Somos semillas De Dios Y que el sembrador Sembró Sobre humanidad Semillas De eternidad Y que ustedes Como hijos de Dios Son simientes De Dios Y que Dios En esa humanidad Puso La semilla Eterna De Dios Y ustedes Son el velo El velo Que vela Dios Se pueden dar cuenta Entonces Que hora En la que estamos viviendo Esta es la hora En que las semillas Están siendo Vificadas Dios les bendiga Denle un batir de mano Dios bendiga Los que están en YouTube Dios bendiga Los que están en Zoom Y Dios bendiga El pueblo de Dios Amén Y diga conmigo Señor Te damos gracias Porque hemos invitado A Doña Sabiduría Para que pueda Desescriptar Los misterios Que estaban En ese libro Que no sabíamos Antes Pero que ahora Dios nos envió A su ángel Yo Jesús He enviado A mi ángel Dele gracia a Dios Agradezcale a Dios ¡Oh! ¡Haléluya! 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 ¡Haléluya!